Feliz inicio de semana para todos, les saluda Inver Sánchez y a continuación les presento los titulares más destacados de nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Comenzamos y es que usuarios de transporte público en la entidad denunciaron incumplimiento en las tarifas y rutas establecidas por los transportistas. Tenemos también que son registrados nuevos casos de profanación de tumbas en el cementerio nuevo de Barquisimeto, situación que ha alarmado a visitantes y familiares de los difuntos. Habitantes del sector El Trompillo cerraron la avenida Circunvalación Norte, todo esto exigiendo la presencia de representantes de la hidrológica del Estado. Para finalizar en materia deportiva, tenemos que el Deportivo Lares, la gobernación del Estado, la darán a conocer la logística para el compromiso de la Copa Libertadores de América. Estas y otras noticias usted las puede ampliar en nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Feliz tarde para todos.